Y el judo es una de las disciplinas que entregó muchas alegrías al municipio Corazón durante la celebración de los Juegos Departamentales. Su entrenador entregó lo que para él fue su participación en las justas. En los Juegos Departamentales Valle Oro Puro 2019 continuamos con este desfile de estrellas y de personajes importantes de los Juegos. José Gerardo Serna, representante de la Liga de Judo del Departamento del Valle del Cauca y expresidente de la Federación Colombiana de Ayudo, es el director del campeonato de esta disciplina deportiva aquí en los Juegos Departamentales. Gerardo, bienvenido a Channel Plus y al canal CNS Colombia y háganos el balance de lo que ha sido esta jornada hoy del campeonato de Judo de los Juegos. Bienvenido. Bueno, primero que todo, muchas gracias por el interés. Realmente ha sido una verdadera fiesta que ha reunido varios municipios del departamento del Valle del Cauca y como nuestra intención desde hace muchos años es tratar de que todos los 42 municipios pues haya ayudo y lo estamos logrando poco a poco. Y ha sido un éxito en la organización, también el apoyo de nuestra gobernadora y del gerente de Indervalle, el doctor Carlos Felipe López, quien apropiaron los recursos para que se haga realidad este evento con una cosa importante que es el bienestar de nuestros deportistas, bien acomodados, bien alimentados, con una buena implementación y que hace que los niños sean el protagonista principal de esta fiesta. Eso es lo que tiene que ver con el campeonato de Judo del departamento, pero también hace unos pocos días resaltábamos en Channel Plus y en el canal CNS Colombia la importancia de la preparación, o mejor, que Cali hizo un campeonato panamericano y suramericano con la Federación de Judo de Colombia y usted fue gran artífice de eso. Cuéntenos cómo terminó el balance finalmente del campeonato. Bueno, fue una gran oportunidad. Hace muchos años no se celebraba un campeonato internacional. Un panamericano en los que participaron algunos de los muchachos presentes aquí en estos Juegos y realmente pues nuestro cambio generacional para posicionar Judo no solamente a nivel del departamento y no a nivel nacional para que luego representen al país también. Teníamos que decir que Gerardo Serna hace 20 años logró un hecho histórico para el país que es traer un campeonato del mundo de Judo a la ciudad de Cali y se hizo en el Coliseo del Pueblo. Gerardo, hablemos de otro evento que viene el próximo mes para Cali, que será un campeonato nacional también muy importante para nuestra ciudad. Pues en el próximo mes de septiembre vamos a organizar un campeonato nacional, su 3 y su 15 en el marco del Sportfest, que es un evento que realiza la Secretaría del Deporte y en ese momento, en esa oportunidad vamos a hacer un campeonato nacional que van a participar aproximadamente 15 o 16 ligas del país. Gerardo, muy amable por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por el interés. Gerardo Serna, representante del Judo aquí en los Juegos Deportivos Departamentales Oro Puro con Channel Plus y el canal CNS Colombia, pendiente de estos Juegos aquí en Buenaventura.